Tras recibir la autorización por parte de la Ceremi de Salud, el Club de Deportes Rangers de Talca protagonizó su esperado regreso a las prácticas presenciales luego de tres meses de detención forzosa por la pandemia de coronavirus en el país. Muy contentos, muy felices, muy gratos y prácticamente parecían niños. Se ahogaron, no por la exigencia del trabajo, yo creo que un poco la ansiedad, las ganas de querer hacerlo todo bien, porque se hizo un trabajo netamente de introducción, porque tenemos que llevarlo con mucho cuidado. Seguramente ustedes saben, los equipos que han vuelto a jugar han habido hartos lesionados y en ese sentido nosotros hemos sido muy prudentes. Ya cumplieron una semana de trabajo físico y táctico, uno que efectúan bajo estrictas medidas de autocuidado definidas por un comité de salud del fútbol chileno. Creo que ha sido mejor inclusive, los jugadores han sido muy responsables con su espacio, con sus distancias, con su camino. Así que bien, bien. Creo que llevo mejorando cada día un poco más y también el tiempo independiente de que estábamos más nos ha permitido seguir entrenando. En esta primera fase de entrenamiento se distribuyen en tres grupos de siete jugadores cada uno, los cuales se van turnando cada mañana. Un sistema que está en constante evaluación. Tenemos que ir viendo, como dijo la otra vez el doctor, tenemos que ir viendo no solamente nuestro espacio, que lo estamos conservando, lo estamos haciendo bien. Hay que ver cómo se comporta la pandemia en nuestra ciudad y de acuerdo a eso se van a seguir tomando los pasos. Pero por ahora seguimos en este mismo protocolo sin cambiar un ápice y seguir manteniendo lo que sale en el manual que entregamos. Protocolos que deben ser seguidos religiosamente. Tanto el plantel en cancha como el cuerpo técnico además se sometieron a test rápidos cuyos resultados fueron favorables. Ningún integrante del equipo padece COVID-19, pero la observación es constante, lo que quedó demostrado en su estado de ánimo. Y qué bueno porque así también los futbolistas al sentir esta felicidad de retorno, creo que con esa misma pasión es la que tiene que defender los puntos que vamos a pelear, que vamos a querer que sean nuestros. Y con esa misma pasión va a tener que defender los colores de la institución que nos cobija como el rango de talca y tratar de hacer el máximo de rendimiento para lograr nuestro objetivo. Esta vuelta resulta clave para el club que alcanzó a jugar las primeras cuatro fechas del actual torneo de la primera B, acumulando 7 de 12 puntos hasta antes de la suspensión. Con este regreso a las prácticas presenciales esperan fortalecer los aspectos deportivos para la anhelada vuelta del torneo chileno, programada inicialmente para el 31 de julio, siempre y cuando la situación sanitaria en el país así lo permita.